Y ahora vamos al recuento de la protesta nacional que comenzó primero como una protesta pacífica en contra del paquete de medidas gubernamentales de reforma a la seguridad social y como resultado de la brutal represión gubernamental, desembocó en una verdadera rebelión nacional en reclamo de libertad y democracia en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El miércoles pasado el presidente Ortega aprobó el decreto 03-2008 con el que pretendía recaudar 250 millones de dólares a través del aumento de las cuotas patronales y laborales e imponiendo un ilegal impuesto del 5% a las pensiones. La medida fue rechazada por las cámaras empresariales como una decisión unilateral del gobierno que traerá más desempleo en el país. Esa tarde un grupo de jóvenes universitarios convocaron a una protesta en el centro comercial Camino de Oriente utilizando en las redes sociales la etiqueta SOS INS. La brutal represión a esta protesta pacífica fue la llama que encendió la protesta nacional. Maynor Salazar nos cuenta la historia. La Policía Nacional, fuerzas de choque y miembros de la juventud sandinista reprimieron la tarde y noche de este miércoles con palos, tubos y piedras a jóvenes y adultos autoconvocados en el movimiento SOS INS. La directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, Cisas, Ana Quirós, fue golpeada de forma brutal en la cabeza y en el cuerpo, provocándole varias fracturas. Mientras realizaba una transmisión en vivo, el periodista de Onda Local, Julio López, fue golpeado con un objeto en la cabeza, quedando inconsciente durante varios minutos. Los ciudadanos se reunieron en Camino de Oriente para protestar por la reforma realizada por el gobierno del presidente Daniel Ortega al Instituto de Seguridad Social. El plantón inició a las 5 de la tarde. Las primeras personas que llegaron fueron golpeadas por miembros de la JS. Jorge Borges, pensionado, fue acorralado por las turbas y lastimado con un tubo. Me quedaron las turbas, tanto la camiseta rayada como los motoristas, los motorizados. Yo vine acá porque soy pensionado reducido de vejez. Ahora vienen y echan el comunicado que van a quitar el 5% sobre nuestro sueldo. Nuestro sueldo es una miseria lo que agarramos, todo está carísimo y por eso yo vengo a apoyar lo que es de nosotros. El fotoperiodista Alfredo Zúñiga también fue acorralado y golpeado por las turbas andinistas. También le robaron su cámara y varios lentes que usaba para trabajar. Las turbas llegaron, nos atacaron y yo hermano, estaba haciendo mi trabajo. Me agarraron como 20. Me agarraron una de las cámaras, pum, me la quitaron y me dieron con palo. Aquí, me la agarraron. ¿Cuántos fueron? ¿Todos? Loco, yo creo que fueron todos esos hermano. Los ciudadanos que llegaron al Centro Comercial Camino de Oriente no estaban armados. En sus manos andaban cartulinas que contenían frases que rechazaban las reformas al INSS. La juventud sandinista estaba armada con garrotes y tubos de metal. La fuerza de las turbas sandinistas obligó a los demás ciudadanos a moverse a la carretera. En medio de la agresión, un camarógrafo de 100% Noticias fue despojado de su cámara. Y me agarró como tres chavalos de atrás y uno me arrebató la cámara y salió corriendo. Le dije al policía que me iban a arrebatar la cámara, que me la robaron y le valió. Se hizo el sordo, se hizo el chaquilo. Los conductores que pasaban por la carretera en señal de apoyo sonaban la bocina de sus carros. Cada vez más y más pobladores se están acercando aquí al sector de Carretera Masaya, frente a Camino de Oriente. Ya en este momento la población que estaba en Camino de Oriente está replegándose. Van rumbo a la rotonda Centroamérica. Están llegando los antimotines en este momento. A las 6 y 10 de la tarde, unos 200 antimotines llegaron a reprimir la manifestación. Formados en dos hileras, con escudos protectores, armas equipadas con bombas de gases lacrimógenos y con tubos en la mano, los antimotines bloquearon el paso de los ciudadanos. El equipo periodístico de Confidencial logró cruzar las hileras de antimotines. Sin embargo, durante la cobertura realizada en esta zona, fuimos golpeados por las fuerzas especiales de la Policía Nacional. A las 6 y 40, el grupo de protestantes llegó a la rotonda Jean Paul Jenny. Todos ingresaron al predio que existe en medio de este punto. Los antimotines cerraron el perímetro. Los miembros de la juventud sandinista se sumaron a los antimotines y comenzaron a perseguir a los ciudadanos y medios de comunicación. La represión de la policía y los miembros de la JS dispersó a los ciudadanos. Adrián Mesa fue cortado en su brazo y su espalda. Él contó que no tuvo tiempo de huir. ¿Qué fue lo que te pasó? Nosotros estábamos protestando pacíficamente, reclamando los derechos de nuestro pueblo y esto fue lo que pasó. La opresión de un gobierno dictador. La lucha de nosotros apenas está comenzando. La violencia terminó pasada la media hora. Los antimotines recularon hasta la rotonda Centroamérica. Sin embargo, algunos jóvenes y adultos que todavía estaban en los alrededores realizaron un nuevo plantón frente al Centro Comercial Galería Santo Domingo. Pero la protesta no duró mucho, porque los antimotines llegaron otra vez a reprimir a los ciudadanos. En la UCA, motorizados y turbas sandinistas también agredieron a jóvenes universitarios. La calma solo regresó pasada a las 9 de la noche, aunque los motorizados seguían resguardando la zona. En el segundo día de esta Jornada Nacional, el jueves pasado, salieron a protestar los estudiantes de las universidades públicas, la Universidad Agraria, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNAM y el UPOLI. Y la protesta se extendió en el interior del país, en ciudades como Matagalpa, León, Chinandega, Granada y Masaya, convirtiéndose en un verdadero reclamo nacional. La represión y los enfrentamientos armados dejaron un saldo doloroso de tres muertos, entre ellos un policía. Ana Gilmara Vilches y Elmen Rivas nos cuentan la historia en la que hemos contado con el apoyo de decenas de ciudadanos que han colocado a través de las redes sociales las imágenes de la represión, la solidaridad y la protesta popular. Los enfrentamientos empezaron en la Universidad Nacional Agraria, donde jóvenes protestaron pacíficamente deteniendo el tráfico. La manifestación se tornó violenta cuando antimotines llegaron con bombas lacrimógenas y balas de goma. Los estudiantes se refugiaron en el campus defendiéndose con piedras. Se enfrentaron a la policía durante todo el día. Las ambulancias continuaban llegando y saliendo con jóvenes heridos. Los universitarios tuvieron el apoyo de comerciantes que les regalaban frutas para alimentarse. Ningún estudiante tenía piedras en las manos, ningún estudiante tenía morteros en las manos, hasta en el momento en que ellos vinieron y comenzaron a atacarlos. Prácticamente veníamos a clase normal y íbamos a dejar un tiempo para hacer la huelga pacífica, pero definitivamente se arruinaron todos los planes porque no teníamos pensado nada de ellos. Dentro de la Universidad Nacional Agraria había una base donde los jóvenes se protegían de los antimotines. Tenían agua, alcohol y trapos húmedos para soportar los gases lacrimógenos. ¡No más violencia! ¡Hagamos la diferencia! ¡No más violencia! ¡Hagamos la diferencia! Justo en ese momento en la Universidad Politécnica, otro grupo de jóvenes pacíficamente repetía consignas y por unos minutos detenía el tráfico. La gente desde sus carros les apoyaba sonando la bocina o sacando las manos. Los universitarios se solidarizaron con los estudiantes de otras universidades del país que han sido agredidos. Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno esté ejerciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. Al mediodía, estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Autónoma fueron reprimidos mientras se acercaban a la Rotonda Rubén Darío en Managua. Con gases lacrimógenos y balas de goma, los antimotines los replegaron. Los jóvenes corrieron despavoridos y se escondieron en distintos sitios de la zona. La protesta se trasladó a la avenida universitaria y finalmente frente a la UNI, donde durante horas se enfrentaron con piedras a las fuerzas policiales. Algunos jóvenes llevaban agua para los manifestantes. Comerciantes y personas ajenas a las protestas quedaron atrapadas entre las piedras y las balas de goma. Las clases han sido suspendidas en distintos recintos universitarios. Mientras la tensión aumenta con brotes de violencia que se vive cada vez que los estudiantes autoconvocados se reúnen en cualquier punto para protestar, Masaya, Matagalpa, Granada, León, Carazo, Estelí y Rivas son algunos de los departamentos donde se reportan manifestaciones que rechazan las recientes reformas al Seguro Social. La protesta en Masaya estaba prevista a empezar en el Parque Central y finalizar en el antiguo mercado de la ciudad. Pero simpatizantes del gobierno se tomaron la zona antes de que ellos llegaran. Luego comenzaron a tirarles piedras y morteros. Por eso cambiaron de rumbo y a un metro del parque cantaron Nicaragua, Nicaragüita y el himno nacional. Felicidades a los Masaya. Perdieron el miedo. Perdieron el miedo. Y esta fecha, 19 de abril, va a quedar en la historia. Y aquí está el pueblo de Masaya. Aquí estamos los chavalos diciéndoles presente a la tercera generación. Fui militante del Frente Sainista, pero ahora ya no soy. Ya no soy. Aquí está Canez, mire. Yo fui militante del Frente Sainista, pero ahora con este maltrato a los ancianos. Yo no voy a votar por este poder, por este partido que está frente a nosotros. Masaya no se va a rendir, repetían los manifestantes. Cuando avanzaron hacia el parque central, motorizados y antimotines llegaron y les tiraron bombas lacrimógenas. Así se replegó la protesta, donde en medio de la confusión una niña resultó lastimada. Al mediodía del jueves, la vicepresidenta de Nicaragua calificó las protestas como minúsculos grupos que asustan y desestabilizan para destruir Nicaragua. Esos minúsculos grupos quienes atentan contra la paz y el desarrollo con intereses y agendas políticas, egoístas, tóxicas, llenas de odio. Esos que no toman en cuenta ni reconocen el milagro de la paz. Y que se lanzan con almas que parecieran envenenadas, pervirtiendo el ambiente que con tanta fe, ese ambiente alegre, seguro, que todos queremos, y que con tanta fe y tanta dedicación hemos venido alcanzando. Los enfrentamientos continuaron por la tarde y la noche del jueves en los sectores de la Universidad Nacional Agraria, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UPOLI y el barrio Monimbó de Masaya. La Cruz Roja Nicaragüense contabilizó más de 33 heridos y 3 muertos. Darwin Urbina fue la primera víctima mortal de las protestas. Murió en las cercanías de la UPOLI cuando se dirigía a la casa de su mamá y se encontró con la represión de la Policía Nacional a los universitarios. En un comunicado oficial, Rosario Murillo justificó la muerte del joven alegando que vándalos le dispararon desde la UPOLI. La familia de la víctima lo desmintió. Todos los antimotines agrediendo a los estudiantes. Él era un trabajador que venía, iba a su casa, estaba saliendo de su trabajo y venía a su casa. ¿Qué es lo que espera? Aquí no hay justicia. A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Yo pido justicia. ¿A dónde está Daniel Ortega? ¿A dónde está la vicepresidenta Rosario Murillo? ¿Huyendo para Cuba? ¿Ah? ¿Y mi hermano quién le va a devolver la vida? Hilton Rafael Manzanares, oficial de la Policía Nacional, también murió en el mismo enfrentamiento en la UPOLI. El tercer fallecido fue el adolescente Richard Bermúdez, originario de Tipitapa. La información preliminar indicaba que estaba apoyando a los pensionados que protestaban en la alcaldía de esa localidad por las reformas al INSS. Los medios oficialistas dijeron que pertenecía a la juventud sandinista. Pero esa información fue desmentida por algunos familiares que pidieron omitir su identidad. Al filo de la medianoche, la vicepresidenta volvió a pronunciarse a través de los medios oficialistas con un tono más hostil. Exigió investigación y castigo para los culpables de las muertes. Tanta sangre derramada y no le basta. Parecen vampiros reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas, para alimentarse, porque el vampiro se alimenta de sangre y cree que con eso logra avances en sus agendas políticas. Y ahora vamos al tercer día de la protesta nacional, cuando se convirtió en una auténtica rebelión popular. El reclamo por el asalto a la seguridad social se convirtió en una protesta contra el autoritarismo, la represión y la corrupción que simboliza la pareja presidencial. La represión gubernamental dejó otros siete muertos, provocando un verdadero baño de sangre. Pero los ciudadanos salieron a las calles bajo la consigna de no tenemos miedo y empezaron a derribar los símbolos del régimen, los chayopalos o mal llamados árboles de la vida y los megarrótulos que rinden culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De esa manera la protesta social colocó en la agenda nacional la demanda de libertad, democracia y participación política, para terminar con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. Viernes 20 de abril, al tercer día de protesta cayó el primer árbol de la vida en Managua, símbolo del gobierno Ortega Murillo. Los estudiantes se agruparon en la Universidad Nacional de Ingeniería Uni y la Catedral de Managua desde tempranas horas. La catedral abrió sus puertas a los jóvenes para resguardarse de la represión. Estudiantes y ciudadanos acopiaron víveres en el templo. La policía intentó entrar a la catedral según el obispo Silvio Báez, pero se limitaron a atacar desde afuera. A mediodía, por primera vez, empleados de empresas privadas suspendieron sus labores para unirse a la protesta a lo largo de carretera Masaya. La represión aumentó por la tarde. Las turbas de la juventud sandinista se reconcentraron en el estadio de Eris Martínez. Junto a los antimotines, atacaron a los jóvenes atrincherados en la Uni. En medio de los disturbios, fue asesinado Álvaro Conrado, de 15 años de edad. Recibió un disparo en la garganta en el sector de Metrocentro. Las turbas sandinistas abrieron fuego a mansalva en contra de los jóvenes. Después de la toma de la Uni, una multitudinaria marcha espontánea de unas 8.000 personas partió desde Movistar en carretera Masaya hacia Catedral. No llegaron a su destino. La marcha se dispersó por los antimotines. Esa misma tarde, las cámaras empresariales comparecieron para convocar a una marcha nacional que tendrá lugar este lunes 23 de abril. Lo primero que queremos hacer es un llamado al gobierno de la república, un llamado al presidente de la república a que tiene que cesar la represión que se está dando. Las imágenes que no se han podido contener, las imágenes que se están viendo por diferentes lados, hablan de una Nicaragua que nosotros no queremos. Como lo mencionábamos en nuestro comunicado de ayer, de entender que la constitución nos da el derecho a manifestarnos. El Cosec y Anchan recomendaron al gobierno escuchar. Estamos invitando a que de manera pacífica nos unamos a la marcha del lunes 23 a las 3 de la tarde. Al caer la noche, la violencia recrudeció en las ciudades de León, Chinandega y Granada. Edificios públicos y privados fueron incendiados por desconocidos. Eso sucedía, Rosario Murillo irrumpió en los medios oficiales para anunciar que renegociarían la reforma a la seguridad social con el Cosec. Estamos respondiendo a ese llamado, confirmando nuestra disposición de retomar ese diálogo abierto, franco, que nos ha caracterizado y retomar y darle continuidad a ese modelo que en Nicaragua ha dado tantos frutos, tantos buenos resultados. A pesar del enorme esfuerzo realizado por nuestro equipo periodístico, reconocemos que es imposible mostrar en toda su dimensión los hechos que ocurrieron en estos días. Pero esos son algunos de los eventos de los primeros tres días de esta espontánea rebelión popular, cuando el régimen de Daniel Ortega perdió el monopolio y el control de las calles y los espacios públicos y demostró que sólo puede sostenerse en el poder a través de la represión criminal.